Si no eres tropical Eso a mí no me importa Pues ya no voy a bailar Ay, cómo baila traborda Tienes que andar en la ciudad Bueno, pues, donos y caballeros, ha llegado la hora, ha llegado el momento de dedicar este siguiente tema Nos estamos yendo, rezo entendido, porque la gente está disfrutando Sí, señor, ya tenemos la planta de luz ante cualquier eventualidad En el momento que suceda cualquier eventualidad En ese momento nos cambiamos, sí señor A la planta que ha llegado en esta noche, ¿ok? Pero mientras, seguimos disfrutando Ahora nos toca la cumbia Ahora nos toca la cumbia dedicada Para todas esas niñas presumidas que cuando la sacan a bailar Dicen, ay no, mejor a la otra Esa no me la sé Ritmo de cumbia Échale humo, niño ¿Quién la ve tan lindo? ¿Quién? ¿Quién la ve tan bello? ¡Súbele pinche pareja! Esto es Oscar Álvarez Vamos a bailar toda la banda Y ahora, toda la banda bailar ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan presumida? Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Baila agua esta tamborera A Zabarachando de Ciudad Mesa Ese es Rosa Cristina Para Don Mario Linares Sonido Sí, Bonet Ella en la playa Ay, 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 ay Y así suena la cordeón Zabandero Y por naturaleza Club Emperadores de la Roma Y la Fernanda Y los conguetos Y las a nivel Ay ¡Pumbia, Pumbia! Vamos a bailar esa plumbia ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? Oye que pinche son Organización Dieta Blanco Ay, ay, ay Toda la banda de Santa Marta Y el papá de Lalan Y con ustedes el orgullo del pueblo mexicano Y con ustedes el orgullo del pueblo mexicano Sonido Cóndor El pueblo mexicano Alancito Álvarez Amor, amor Ay, ay, ay Ricardo De la calle 8 Toma, toma, toma Oye que pinche cumbia, eh La neta ya bailó Berta La neta ya bailó Berta En la ve tan presumida No quiero cerveza, no quiero vino Quiero que conoce a nuestro padrino Lo dicen los unos en periagar Sonido y ilusión uno Ángel Fer, Jorge Y con ustedes el orgullo del pueblo mexicano Amor, amor Amor, amor Zagüe Ay, nada Toma, toma Toma, toma Toma, toma cumbia Salomo papi Carlos Aguilar Muñoz Que en la ve tan presumida Se anoche bailes con ella Que en la ve tan presumida Se anoche bailes con ella Ay, nada En la playa Y yo al lado de ella Ay, en la playa Y yo al lado de ella Vamos y llama señores En la tamborera En la playa de Marbella Bailamos esta tamborera En la playa de Marbella Ay, en la playa Y yo al lado de ella En la playa Y yo al lado de ella Y un lado de ella Y por la playing Si es la detalla Y aquí está en la playa 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 Y la gente Toma, toma, toma ¿Quién la ve tan presumida? ¿Y quién? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Bailamos esta tamborera En la playa de Marbella Bailamos esta tamborera En la playa de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Y por naturaleza Y por naturaleza Ya se va Tras bajar Miri de la playa Gracias por ver el video.